Historias de vida, que reitero, son emocionantes, son ejemplos por seguir. En la Patagonia hay emprendedores de la agroindustria que son inteligentes, que son innovadores, que son creativos y que van a ese lugar porque hay posibilidades, no solo para la agroindustria, que esta gente lleva adelante. Son una luz, un camino a seguir. Atención país. Muchísimas gracias, Javier, por prestarte a este reportaje, a esta charlita. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien. Por suerte estoy acá en Carmen de Patagones, donde estamos trabajando en este proyecto que se llama Agropecuaria del Carbón. Bien, Javier, ¿dónde naciste, hermano? Yo nací en Capital Federal, soy el octavo hijo de una familia de 10 hijos. Nací en Capital Federal, estudié agronomía en la Universidad de Buenos Aires y una vez recibido me fui a vivir, estoy hablando del año 1983, hace mucho tiempo, me fui a vivir a Valcarce, donde sigo viviendo hasta el momento, ya casi 40 años de vida en Valcarce. Pero nací en Capital y estudié en Capital y mi familia está en Capital. ¿Tus padres viven, Javier? No, mis padres ya fallecieron, fallecieron cuando éramos jóvenes todos, hace bastante tiempo. Pero te voy a contar una anécdota lo más rápido posible. Mi papá era abogado y su padre, o sea, mi abuelo también era abogado, con un estudio muy grande, un estudio fundado en el año 1920, que era especialista en el tema familia y sucesiones. Y cuando papá, antes de morir, se enfermó, tuvo un par de años con un Alzheimer muy grande, me tocó a mí en ese momento levantar el estudio, porque en casa ninguno de los estudios de abogacía, y tuve una crisis muy fuerte en esa época, de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no seguí derecho? ¿Tengo que estudiar derecho? Y estaba a punto, ya estaba en cuarto año de agronomía, a punto de dejar agronomía y empezar con derecho. Y en plena crisis me tocó ir a una clase, un teórico, que era de 7 a 10 de la noche, yo iba en colectivo, tenía una hora de colectivo de casa hasta la facultad, del 111, recuerdo muy bien, y una clase de un profesor que lo voy a nombrar, porque ya se lo he dicho a él hace poco tiempo, Ezequiel Fonseca, esos profesores que eran maestros. Y terminé la clase y ahí dije, no, esto es lo que me gusta a mí, la agronomía. Gracias a Fonseca, no dejé agronomía, terminé mi carrera, me recibí y me dediqué a esto, que fue lo que siempre me gustó, y el estudio de mi abuelo y de mi padre se levantó, se levantó, nadie lo siguió. Le has hecho un homenaje, yo digo siempre, maestro es una palabra sagrada. Dime entonces, porque mi vieja no está, pero está, ¿sabes? ¿Cómo se llaman papá y mamá? Mi papá se llamaba Jorge y mi mamá se llamaba Marta, y tuvieron 10 hijos, yo soy el octavo, y fallecieron ambos a temprana edad, digamos. Pero dejaron una familia muy linda, que hasta el día de hoy nos seguimos viendo y estando juntos permanentemente. Qué trabajo el de Marta, ¿no? Con 10 hijos. Sí, pero Marta, mi madre, fallece cuando ella tenía 55 años, 55 años de edad, y tenía 10 hijos, tenía 6 yernos y tenía 15 nietos. A los 55 años tenía 15 nietos, mamá. Dime, ¿cómo eras como estudiante en la escuela elemental? ¿Cómo era ese pibe, Javiercito, a los 8, 9, 10 años? Primero te voy a hacer una corrección, no una corrección, pero un comentario. Nosotros nos recibimos con el título de ingeniero agrónomo y yo considero que la parte de ingeniero nos queda muy grande. No sé si somos ingenieros. Para mí somos agrónomos. Yo en la plaqueta que tenía en mi oficina puse agrónomo, no puse ingeniero agrónomo. Me sonaba como que demasiado título era para nosotros. Somos agrónomos, trabajamos la tierra, pero los ingenieros hay que verlo. Yo era estudiante, a ver, en la escuela normal, casi no me llevaba materias, muy pocas, bien. Cuando entré a la facultad, bueno, primero al poco tiempo me tocó el servicio militar, que tardé más de un año por el conflicto con Chile. Después fallece mi madre, después se enferma mi papá. Y entonces yo digo que yo no hice una carrera, hice una caminata, ¿no? Fui lento, fui despacio. A Dios gracias llegué a la meta igual. No en cinco años como correspondía, sino en nueve. Pero, bueno, tuve una carrera accidentada, pero siempre, siempre, en esa época, muchos de mis compañeros iban dejando, porque la exigencia era muy fuerte, muy grande. Y yo con mucho esfuerzo dije, yo quiero seguir, yo quiero seguir, caminando, no corriendo. Y a Dios gracias pude terminar, porque eso me permitió el resto de mi vida trabajar en lo que a mí me apasiona, ¿no? Pese a que la facultad me fue lenta, larga y difícil. Fue una etapa brava de la vida, muy brava. Rodeada en las circunstancias no favorables. Pero, a Dios gracias, terminé, me recibí, y a partir de ahí empecé a trabajar en lo que a mí me gusta. Dos cosas en esto que estás diciendo, que me llaman la atención. Entrevisté muchos ingenieros y agrónomos, nadie me dijo lo que acabas de decir vos en relación, porque sos un tipo terminante, claro, ¿no? Es decir, no, no me siento ingeniero, no creo. Y eso también un poco indica cierta humildad de tu parte. Y la humildad es una rama de la inteligencia. Yo soy socrático, ¿no? Y yendo a tu crecimiento, Porter, el autor de La ventaja competitiva de las naciones, un librito de 1025 páginas, dice que el crecimiento es producto de la adversidad. Hay un libro de un autor español, que no sé, no me viene a la cabeza el nombre ahora, que habla de eso, desde la adversidad, ¿no? Y me menciona casos concretos, como el caso de Mandela, como el caso de los uruguayos del avión y demás, y cómo desde la adversidad construyeron, digamos, ¿no? Yo creo que la adversidad, que cuesta mucho vivirla cuando toca transitarla, es una maestra de vida enorme, enorme. No me imagino las grandes personas sin sus adversidades antes, digamos, ¿no? La adversidad es una maestra. Claro que cuando toca hay que transitarla. Yo siempre le digo, hermana adversidad, has venido a visitarme. Cuando quieras irte, cuando quieras irte, encantado que te vayas, pero mientras tanto caminemos juntos, ¿no? Ese joven estudiante que en la adversidad termina la carrera, que un profesor lo ilumina, le dice esto, le está diciendo sin decirlo, tal vez, esto es lo que vas a hacer, ingeniero agrónomo, tienes que estudiar esto, agronomía. Pasa 15 años como profesor, como profesor en la Universidad de Mar del Plata. Sí, es una cosa que me gusta mucho la docencia, la verdad que me gusta muchísimo la docencia. Al poco tiempo de estar en mal cárcel, yo quería entrar a la universidad, y en esa época, bueno, ahora también, no había que presentarse en un concurso. Te voy a contar una anécdota divertida también de ese concurso. Era la materia que a mí me gustaba dar, y yo nunca había rendido un concurso. Había cuatro aspirantes, y de los cuatro aspirantes, uno de esos era el número opuesto, por su experiencia, por su currículum, era el ganador indiscutido. Pero yo dije, yo voy a concursar igual, porque quiero aprender a concursar, y quiero ver cómo es esto, como nunca había concursado, y unos días antes te dan el tema de la materia, que vos tenés que dar una clase sobre ese tema, me lo dieron dos o tres días antes, preparé bastante bien, pero preparé para dar un concurso, a ver cómo se da un concurso, y fui y me presenté, y el que era número opuesto, ese día no se presentó, por no sé qué problema tuvo, y con lo cual acabé ganando el concurso, que yo iba a perdedor, digamos, y gané ese concurso, y ahí estuve 15 años dando clases, que me gusta mucho, después se te complica un poco, porque yo tenía una dedicación simple en la facultad, y a veces estaba a distancias muy grandes, y tenía que viajar 400 kilómetros para venir a dar clase, 300 kilómetros para venir a dar clase, y bueno, no lo pude sostener, pero ha sido una actividad de las cuales me siento plenamente gratificado de haberla hecho, y aparte de eso, me he vinculado gracias a eso con un montón de agrónomos que los conocí en esa época, y que tengo hoy muy buen vínculo. ¿Y cómo eras como profesor? Me divertía mucho dar clases, me divertía mucho, la pasaba muy bien con los chicos, muy bien, era entretenido para ellos y para mí también, la verdad que fue una etapa, fue difícil de cumplir, porque trabajando no es fácil, pero fue una etapa linda, muy linda, no descarta en un momento poder volver a hacerlo. ¿Y esa tarea te obligó a estudiar? Hay preguntas, no todas las preguntas se pueden responder, ¿no? Bueno, yo en Valcarce, después de haber trabajado 5 o 6 años, hice un posgrado en Valcarce, que fue muy lindo hacerlo después de haber trabajado, ¿no? Yo siempre digo a los chicos, primero trabajen un poco antes de hacer el posgrado, porque se aprovecha mucho mejor, así que hice un posgrado en producción vegetal, que fue muy lindo también, eso me enseñó mucho. A ver, contame un poco esta historia de 28 años, 29, con Aliaga, háblame de tus emprendimientos, hasta que llegaste a este tema en la Patagonia, con el carbón. Mirá, yo con Rafael, primero se da la coincidencia, que cuando vivíamos ambos en Buenos Aires, vivíamos en el mismo edificio, en el mismo edificio, los Aliaga vivían en el segundo piso, nosotros en el quinto, digamos. Pero bueno, él se fue, se recibió, se fue a Pergamino, yo me recibí, me fui a Valcarce. Rafael es un caso, es una avis rara, es muy raro, porque en él se dan cosas que se suelen dar en distintas personas, pero no todas juntas en una. Rafael tiene una capacidad empresarial, intelectual, muy superior a la media, muy capaz, enormemente capaz, con una visión impresionante, por un lado, segundo, tiene una capacidad de trabajo infernal, nunca he visto en mi vida a alguien trabajar tanto, es imposible seguir el ritmo, Rafael trabaja 12 horas por día, 10 o 12 horas por día, como algo normal, habitual. Y tercera cualidad, que es rarísimo que se ve, todas juntas en una sola persona, es una excelente persona, es una persona brillante, excelente. La verdad que es un enorme placer compartir con él estos años. Y con Rafael, que bueno, él se fue a vivir a Pergamino, yo me fui a vivir a Balcarce, a los años dos. Nos contactamos por un amigo en común, y ahí me empieza a pedir que lo ayude, sembraba en campos alquilados, en la zona del oeste, y quería empezar a desarrollar el sudeste, y en el 1994 hicimos las primeras siembras, y trabajamos juntos en el grupo de siembras Managro, hasta hace dos años en que ambos dejamos Managro, y nos estamos dedicando a esto. Empezamos con esto en el año 2009, desde el 2009 estamos con esto. Pero siempre trabajamos. Y con Rafael, con quien nos conocemos mucho, y apreciamos mucho, creo que somos la persona con la cual más discutimos y nos peleamos, porque tenemos muchas visiones distintas. Hay momentos en que nos bajamos del auto diciendo, 100 kilómetros más juntos no te aguantabas. Como un matrimonio. Ambos sabemos de la bondad de la otra persona, y hasta creemos que nuestras distintas visiones nos enriquecen mutuamente. Qué bueno eso. Qué bueno. Hay una palabrita que es la confianza. La confianza. Y entonces la confianza, entre Rafa y vos, ¿qué tiene que ver? Bueno, no podríamos hacerlo si no hubiese una total confianza. Sería imposible, digamos, sería imposible trabajar juntos si no existiera esa confianza y ese aprecio y estar dispuesto constantemente a Rafael. En distintos momentos de mi vida que he tenido circunstancias difíciles, la persona que más me acompañó y me ayudó ha sido Rafael en muchos casos. Yo tuve que pasar en un momento por una enfermedad complicada de mi exmujer y Rafael me dijo, olvídate, Javier, yo me hago cargo de lo tuyo. Hacerse cargo de eso no era fácil, era complejo. Me permitió poder estar en 25 días en Buenos Aires y ir al campo. No lo hubiese podido sin Rafael. No hubiese podido. Bueno, un homenaje a la vida, a la amistad. Por eso estas preguntas. Bueno, ahora sí, hablemos de las inversiones para poder llegar a lo que están haciendo. ¿Cómo es la historia? Nosotros, hasta antes de ese momento y un tiempo juntos después, sembrábamos en campos alquilados con capitales nuestros y de terceros, básicamente. Las siembras, lo que se llama famosos pules de siembra, teníamos claro que es una actividad que no puede captar muchos fondos, porque si yo necesito colocar esos fondos, tengo que hacer cosas que no me interesa hacerlas como socio, digamos. Entonces buscábamos alternativas distintas para inversiones que querían colocar más dinero que el dinero que se colocaba en siembras y empezamos a revisar, a dar vueltas. Fuimos a Bolivia, Uruguay, fuimos al norte bastante y siempre, siempre, Rafael, que es un perfeccionista, siempre le encontramos algún pero al lugar o a la inversión, no nos gustaba, con lo cual a mí se me ocurrió porque tenía gente conocida trabajando en la zona del Río Negro, venimos para el Río Negro y vi que había un potencial, el Río Negro en ese momento casi casi no había nada, pero había un potencial interesante. Empezamos a recorrer campos, en una primera instancia recorríamos más continental, campos más cerca de la zona de Chuel, y también nos costaba conseguir algo que nos pareciera interesante. Casi casi habíamos abandonado esta zona cuando nos llaman por ofrecernos el campo este donde estamos ahora, lo vino a ver primero Rafael, después vine yo, indudablemente encontramos que en esta zona había algo distinto, por el monte natural. Nosotros estamos muy cerca del mar, un clima mucho más benigno que habíamos estado mirando y había una vegetación de monte que no se veía en las zonas en que estábamos yendo antes. Cuando vimos ese monte dijimos indudablemente acá hay algo distinto. El monte nos hablaba, el monte nos hablaba, vos mirabas el monte y escuchabas el monte y decías esto es distinto. Y ahí empezamos a estudiarlo y nos interesamos y en el año 2009 fue que compramos este campo, pero antes, o a la par, mejor dicho a la par, había un vecino acá que tenía cuatro equipos de riego y logramos alquilárselos y empezamos a sembrar en el campo vecino antes de desarrollar esto y cuando sembramos en el campo vecino ahí sí descubrimos que el potencial que nos imaginábamos en nuestras cabezas lo podíamos demostrar en los cultivos. Y cuando vimos que se podía lo que nos imaginábamos comenzamos a desarrollar el campo. Los primeros lotes de acá se sembraron en el año 2011, pero habíamos verificado antes que lo que estábamos pensando era realidad, se podía hacer. ¿Y la tecnología que se emplea? Hablamos un poquito de eso. Nosotros estamos en una zona que es una zona semidesértica donde la actividad es 100% ganadera o algunos cultivos en secano o de trigo, en el cual casi casi no hay agricultura. Nosotros vinimos a trabajar en siembra directa porque son suelos muy muy susceptibles, muy erosionables, entonces vinimos con un sistema de siembra directa, en esta zona no existía ninguna maquinaria de siembra directa, tuvimos que entrar desde afuera y siempre apuntamos a un riego por pivot, un riego por aspersión. Lo que hay de riego en esta zona son todos rígos por mantos, nosotros no estábamos de acuerdo, no nos gustaba el riego por manto por muchas razones y con pivots y con agricultura en siembra directa vimos que el potencial de la zona la actividad definida y esta zona tiene en los meses de verano muy alta radiación y tiene mucha amplitud térmica, hace calor de día y frío de noche. Eso era lo que nosotros queríamos, digamos. Los factores que analizamos eran superiores a los de Balcarce y Pergamino, por ejemplo. Entonces nos animamos y sí, indudablemente confiamos en que con tecnología íbamos a poder desarrollar y no nos equivocamos, sin duda. ¿Qué piensa realmente y qué piensa Rafael en relación a las inversiones que Argentina debiera hacer en la Patagonia con este tema? Nosotros tenemos un río como el Río Negro, no sé si vos sos un gran lector, si llegaste a leer el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, una de las obras más lindas que hay en nuestra literatura. Sarmiento ya hablaba del aprovechamiento de estos ríos en el año 1840, 1850, no recuerdo bien cuando fue escrito el Facundo. Lamentablemente, hasta el día de hoy, el Río Negro, que es un río con muy buena calidad de agua y cantidad de agua tiene un nivel de aprovechamiento bajísimo, bajísimo, casi nulo, digamos, ¿no? Si nosotros llegáramos a un acuerdo que el ambiente nos permitiera usar solamente el 50% de la capacidad de agua que genera el río, solamente con la mitad de agua que hoy el río trae, se pueden poner en producción en esta zona 200.000 hectáreas bajo río. Contándote que regar maíz que es el cultivo que más agua pide, ¿no? Lamentablemente, para que eso se desarrolle hacen falta algunas cosas. Primero, energía eléctrica, hacer eso con gasol es muy caro, es muy caro y no es rentable. Y después hay que invertir en equipos de riego, en cañerías, en motores, en bombas, hay que invertir, ¿no? La tierra acá tiene un valor bajo, el valor alto es la inversión que lleva arriba. Ahora, si el Estado argentino se diera cuenta que hoy, hoy, recauda el concepto de retenciones por commodities en toda la Patagonia cero, porque no hay producción, recauda cero, y si el Estado dijera a la gente interesada, muchachos, por 10 años a toda la producción que venga de la Patagonia no le voy a cobrar retenciones, es hoy tan perfectamente fácil de discriminar, la Patagonia explotaría, explotaría, porque la gente agropecuaria está ávida, nosotros acá permanentemente recibimos gente de otras zonas que vienen a ver qué estamos haciendo, porque la gente está ávida de invertir. Pero bueno, alguna vez espero podamos pensar un poco más en el mediano plazo y no siempre estar mirando el corto. Hablame un poquito de números, ¿qué momento están produciendo? Nosotros estamos sembrando 1.400 hectáreas en este momento, tenemos 18 equipos de riego, hacemos trigo, cebada, hacemos maíz, soja, y vamos a hacer algo de girasoles no con nosotros, sino un convenio de producción de semillas de girasoles. Para que te des una idea, los trigos estamos entre 7 y 8 mil kilos por hectárea de promedio, hemos tenido lotes de hasta 10 mil kilos, en maíz estamos entre 13 y 14 mil kilos por hectárea de promedio y hemos tenido lotes de 17 mil 500 kilos. En soja no, en soja estamos con promedios bajos, hay un tema factor climático que no le gusta del todo a la soja y nos falta genética adaptada. Estamos trabajando con un semillero, con el semillero Stein, lo voy a nombrar porque nos están dando la gran mano buscando materiales de soja más adaptados a esta zona, que son sojas de grupos de madurez más cortas que las que se usan en el resto del país. Y bueno, ahora estamos haciendo un convenio con un semillero que va a ser semilla de girasol, ah, y estamos haciendo papa también, me había olvidado. Ah, bueno, miró vos, venías de Valcarce, no podías, tenías que hacer papa. La tercera campaña de papa este año, sí, sí. Hacemos todo papa para la industria, es toda papa para la industria. A una persona hiperactiva como seguramente sos vos y Rafa, pero en tu caso personal, algo de fuera de cámara me has dicho que tienes hoy una compañera que tiene que acompañar y sostener a un tipo como vos, Javier. Sí, bueno, a Dios gracias, tengo la suerte de tener que me acompañe y me sostenga, sin duda, muchas gracias. ¿Cómo se llama ese amor que tienes hoy? María, María, ella está en Valcarce, es maestra de escuelas rurales, la clase de escuelas rurales y es profesora de yoga, las dos cosas. Qué bueno eso, maestra de escuelas rurales, docente. Bueno, yo por ahora, Javier, te saludo con el corazón y con la mente, por favor, di aquellas cosas que este periodista no supo preguntarte o no te preguntó, que falta, seguramente mucho, y inmediatamente después con tu anuencia vamos a presentar un documental de tu emprendimiento. Te voy a hacer un comentario antes de, fuera de cámara, vos hablaste mucho de René Favaloro, ¿no? Bueno, todos sabemos que era un gran médico, pero lo que pocos saben de René es que era un gran agrónomo también, sin haber estudiado agronomía, yo he leído bastante los libros de Favaloro y René, donde estuviera viviendo, sea donde estuviera, siempre tenía su huerta, sus plantitas. Si no tenía, si no tenía tierra como tuvo en La Pampa, en Estados Unidos, hacía su huerta en macetas en el pequeño balcón que tenía, pero René siempre fue agrónomo no recibido, digamos, ¿no? Y tenía una tremenda pasión por generarse sus alimentos con su propia huerta. Eso me gustó mucho de él, bueno, más allá de sus méritos, digamos, ¿no? Pero este, yo siempre digo que René fue un gran médico y un gran agrónomo también. Claro, él tenía una abuela a la que hacía referencia que era analfabeta y él decía que era sabia, que le había enseñado a amar hasta una rama seca. Tenía esas cosas. Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento con muchísimo placer un agrónomo, 15 años profesor, que con su amigo y socio Rafa, como le dice Rafael, están en un emprendimiento importante, no solamente para la empresa de ellos, sino que es un modelo por seguir en la Argentina. Están en la Patagonia. Atención, país. Hace más de una década, cinco socios de gran experiencia en el sector agropecuario adquirieron campos norpatagónicos buscando nuevos horizontes productivos. Así nació la firma agropecuaria El Carbón. A 15 kilómetros de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, la compañía produce de manera eficaz bajo riego. Esto era un campo de 4.000, es un campo de 4.000 hectáreas que tendría 500, 600 limpias y hoy tenemos 2.300 preparadas para regar, de las cuales estamos regando 1.430. En un ambiente con gran potencial, los encargados de su conducción apuestan al futuro mediante el agregado de valor en origen. Debido a sus suelos con bajo porcentaje de materia orgánica y susceptibles a la erosión eólica y por contar con escasas precipitaciones, el campo adoptó el sistema de siembra directa y también trabaja con cultivos de servicio. Así, busca mantener el suelo verde e incrementar su productividad. Sus hectáreas son netamente agrícolas. El carbón produce principalmente trigo, maíz y cebada y en su rotación incluyen soja y girasol. Además, incursionó en el cultivo de papa. En términos de trigo, el rinde promedio del campo supera los 8.000 kilos con algunos lotes que alcanzan los 9.000 y los 10.000. Estas cifras representan un hito histórico logrado en suelos nuevos y con poca información agronómica. Además, las cualidades de la zona muy buena radiación y amplitud térmica permiten que el maíz tenga un alto potencial con un promedio de 15 toneladas por hectárea y lotes de 17 toneladas y media. El establecimiento reinvierte de forma constante sus recursos para contrarrestar las bajas precipitaciones de una región semidesértica se volcó hacia el aprovechamiento de la tecnología. Sacamos el agua del río Negro que es un río que a 50 kilómetros se saliniza es el río más largo que nace y muere en la Argentina son 800 metros cúbicos por segundo viene de la cordillera las lluvias allá de la cordillera terminan acá y antes que terminen nosotros sacamos algo y lo subimos nosotros estamos en la meseta así que subimos 40 metros del agua y la llevamos presurizada a todo el campo. En la actualidad riega unas 1430 hectáreas por medio de pivotes el carbón cuenta con 18 pivotes fijos que pueden ser controlados de manera remota toda la operación se lleva a cabo por medio de computadoras o celulares así logra un completo monitoreo de su tarea de riego los desafíos a futuro de la firma implican el desarrollo de 600 hectáreas más bajo riego lo que significa la incorporación de 7 a 8 equipos nuevos y también proyecta la construcción de un feedlot y una planta de alimentos balanceados que le permitan seguir agregando valor creo que los que llevamos una vida en trabajar a intemperie en la naturaleza primero nos gusta a mi me encanta así que primera cosa el potencial de darme satisfacción de acá es enorme así que eso lo disfruto la verdad que este es un desafío importante y que empezamos hace 11 años y bueno por unos años más seguiré liderando junto con Javier Fornieles y mientras mis socios nos acompañan la verdad que siempre hay cosas más nuevas para hacer y sumamente divertidas y para los agrónomos esto es un paraíso producir de manera eficaz es el espíritu de una compañía que busca equilibrar los buenos rindes y exportar su producción la diversificación la inversión la tecnología y la eficiencia son los pilares que sustentan su actividad conducido por un equipo humano apasionado por nuestra Argentina y emplazado en las puertas de la Patagonia el carbón es un emprendimiento que busca revolucionar la producción laboratorio de suelos Fertilab tecnología de última generación y un experimentado equipo multidisciplinario de ingenieros agrónomos y químicos dedicados al análisis de suelos plantas aguas y fertilizantes Fertilab ofrece una amplia cobertura nacional asesoramiento técnico redes de ensayos jornadas de capacitación y actualización técnica recibiendo muestras desde todo el país en la central de Mar del Plata más sus diferentes sedes ubicadas en la región pampeana laboratorio de suelos Fertilab tecnología y experiencia al servicio del sector agropecuario desde 1980 Hay un lugar en el mundo donde la tierra es fértil y la siembra es promesa de cosecha lo sabemos sentimos por esta tierra lo mismo que vos y esa es la semilla que nos hace grandes Pioneer hecho para crecer y cuando termina la jornada te das cuenta que diste mucho más de lo que pensabas por eso necesitas semillas tan rendidoras como vos con genética de avanzada para que tu campo y vos nunca paren de crecer Nidera Semillas hacemos crecer lo mejor de nuestra tierra Nidera Semillas